Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. Con el final del verano, se acabó también la tranquilidad en el seno del Grupo Municipal Socialista de Collado Villalba. Dividido en dos facciones, la renovadora del secretario general, Juan José Morales, y la continuista, que encabeza Rosana Crespo. El portavoz solicitaba, en agosto, al equipo de gobierno, el reparto de sueldo siguiente. Él cobraría 3.071 euros al mes. Beatriz Martín, 2.846 euros al mes. Chana Vázquez, 2.500 euros al mes. Los concejales Belén Sánchez, Luis García y Rosana Crespo no cobrarían sueldo. Percibirían 536 euros netos por asistencia a plenos y comisiones informativas. Lógicamente, la tensión se palpa en el seno del Grupo Municipal, que está a la espera de decisión desde el Partido Socialista de Madrid. Algo que puede llegar en próximos días. Mientras, estamos intentando obtener valoraciones sin éxito. El último intento ha sido con Beatriz Martín, la número 2 de la agrupación. Yo creo que no tendría ningún sentido, que ahora mismo con la que está cayendo, seguramente los ciudadanos no le entendrían, que yo ahora me pusiera a hablar de lo nuestro, de lo interno y de los asuntos. A ver los ailos, como en todos los sitios y como en todos los partidos. Lo que pasa es que cuando se tiene mayoría absoluta y cuando se está gobernando, como le ocurre al Partido Popular, Bueno, pues ahí parece que no, pero a ver los ailos siempre. Vamos, no tendría ningún sentido que nosotros ahora nos pusiéramos a hablar de lo nuestro. Es que de lo nuestro hablamos hace unos meses. Ya le digo que ahora es que de verdad no tendría ningún sentido que mareáramos a los ciudadanos otra vez con lo nuestro. Gracias.